que tal muy buenos días pues transmitiendo en vivo en esta mañana desde infinity autos infinity que está ubicado exactamente en interlomas paseo interlomas pasó a toyac aquí en interlomas estamos transmitiendo en vivo y a las 10 de la mañana no te pierdas auto explora que será una transmisión completamente en vivo a través del 88.1 todo el equipo de auto explora te espera en el 88.1 fm red fm a partir de las 10 de la mañana desde interlomas soy david magallón quien te saluda en esta mañana ya preparando todo para las 10 de la mañana a través del 88.1 aquí estaremos bien ubicadito con este auto infinity puntos increíbles pues los esperamos 88.1 fm red fm auto explora 10 de la mañana ven que lugar tan padre para que adquieras tu auto por lo tanto aquí estaremos bien ubicada bien 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 Gracias.